Y es increíble porque quizás estamos hablando de un récord en la comisaría, porque de esta comisaría en menos de un mes, te la mostramos Silvia, en menos de un mes se escaparon 12 presos. Yo creería que es un récord, ¿no? Casi un día por medio, dos días, pasados dos días, si hacemos un promedio, se escapaba un preso de acá. En realidad fueron dos fugas masivas que hubo. Una sucedió en el día de ayer, que es la noticia que se conoció. Había tres detenidos, que en realidad Silvia no tendrían que haber estado ya en esta comisaría, porque los detenidos están de paso solamente. Estos tres tendrían que haber estado en Villa Urquiza. Estas tres personas en realidad ya tenían una prisión preventiva, pero seguían acá en la comisaría. Se escaparon, dos estaban por homicidio y dos por robo agravado. Lograron recapturar a uno de ellos. Pero la pregunta que uno se hace acá y sobre todo... Bueno, uno de los vecinos, que lo tenemos acá cerca, que incluso fue el que ayudó y pidió la inauguración de esta comisaría, la comisaría 13, nos decía que le pidieron a él, el soldador, para reparar un ventiluz. Así que se cree que no hay información oficial, se cree que estas tres personas, estos tres presos, se escaparon justamente por un ventiluz. Acá lo tenemos a don Manuel Elías, que es un vecino conocido acá en la zona. Don Manuel, ¿a usted le pidieron el soldador para reparar la reja, este ventiluz? ¿Cómo fue la situación? Me pidieron prestado el soldador. Que yo siempre te presto para hacer alguna reparación, algún arreglo en alguna puerta o reja, lo que sea. Este, y bueno, pero yo, por ejemplo, a la mañana me enteré que sí, habían escapado tres, pero no sabía de qué comisaría. Después pregunté yo, no me acuerdo si a mi nieto, allá, porque él trabaja en seguridad. Y sí, de las 13, me dice, papá, tené cuidado, me dice mi nieto. Y entonces ya me enteré yo que sí, se habían escapado tres. Bueno, don Manuel, ¿cómo se entiende que haya fugas masivas de esta comisaría? Porque esta fue inaugurada en el 2009, según usted me contó. Sí, es una estructura nueva, prácticamente nueva. Se inauguró junto con otras comisarías de distintos lugares. Yo, por ejemplo, yo en esta comisaría no intervino, en este edificio no intervino, intervino en la reconstrucción del anterior. ¿Antes del 2009? Exactamente. Que la reinauguración de ese edificio ha sido en el 2002. Y hay problemas con los calabozos, ya en ese momento usted se da cuenta, a ver, por ejemplo, ¿cuántos presos podían estar en esta comisaría? Yo no sé, no tengo la cifra exacta, pero sí tengo entendido que, bueno, más de 20 no creo que puedan estar. Digo yo, no sé, no tengo información porque eso no, ya yo, mi tarea ya se cumplió. Pero se elojan 20, ¿y usted cree que hay 20 siempre o hay una superpoblación acá? Y puede haber una superpoblación. De acuerdo a lo que veo, el accionar de la policía, sí. Ahora que en la noche lo saquen, lo trasladen, desconozco. ¿Las fugas son siempre de noche? Y sí, claro, sí.